Actualmente se han popularizado muchos nutracéuticos, mejor conocidos como alimentos funcionales. Gracias a las redes sociales y también a la globalización, muchos de estos son conocidos en todo el mundo. Por ejemplo, la shawanda, el hongo reishi, la maca, el ginseng, por mencionar solamente algunos. Les adjudican propiedades antioxidantes, propiedades de adaptógenos, propiedades medicinales en general. Y el problema no es que no los tengan, que no tengan estas propiedades, porque en realidad sí cumplen sus funciones. Sin embargo, aquí en México todos estos que acabo de mencionar son de difícil acceso, por lo cual su precio se eleva. Muy bien. Por otro lado, aquí en México existen alimentos nutracéuticos que son nativos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que se dan en México. Sin embargo, han sido olvidados por su origen prehispánico. Algunos son el pulque, el crucetillo, la chilacayota, entre otros. Este video es para recordarlos un poco y recuperar un poco de su esencia que han tenido desde tiempos prehispánicos. Amigos, yo soy Jessica Vázquez y les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a hablar de nutracéuticos mexicanos. Va a ser un video dividido en varias partes, pero en especial hoy, en la primera parte, vamos a hablar del pulque. Una bebida prehispánica dedicada a los dioses, que la verdad tiene muchísimas propiedades. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Así es, amigos. El pulque es una bebida de origen prehispánico mexicano, por supuesto, que se consumía sobre todo en el Estado de México y Ciudad de México. Más tarde, pues, se extendió por varios estados, como Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. Es muy conocido para aliviar problemas gastrointestinales. Que si te dolía el estómago o tenías diarrea, pues las personas lo empezaban a utilizar. También en el Estado de Hidalgo se usaba para el destete. ¿Qué quiere decir? Bueno, a los niños de esa época, cuando ya dejaban el seno materno, les ponían en las encías un poquito de pulque. Muy bien. Esto es de manera, ¿cómo llamarlo? Empírica. Empírica. Sin embargo, en la ciencia ya lo han investigado un poco más a fondo y han descubierto que estas propiedades tienen que ver con los componentes que tiene. Es muy rico en complejo B y también en hierro, por lo que puede ser coadyuvante para la anemia. Así es, puede contrarrestar los efectos de la anemia con solo tomar una copita al día. De igual modo, cuando tienes algún problema gastrointestinal, alguna úlcera gástrica, gastritis o incluso algún problema de mala absorción por parte del intestino, puede ayudarte a revestir la mucosa intestinal. Ya que es una bebida fermentada, pues tiene bacterias buenas que te ayudan con este propósito de revestimiento de la mucosa. Por otro lado, también es bueno para embriagarse. La verdad es que si lo tomas en cantidades excesivas, ya puedes empezar a sentir los efectos del alcohol. Sin embargo, no es con ese propósito que se llega a consumir. Algo muy importante que debes considerar es cómo debe ser el pulque. ¿Por qué? Porque me han comentado muchas personas que no les gusta el pulque. Bueno, es porque han tenido una mala experiencia con el pulque, ya que no hacen lo que se debería a la hora de preparar la bebida. Se supone, la receta original, debes fermentar el destilado de maguey por 30 días. Después de estos 30 días, ya las levaduras fermentaron lo que tenían que fermentar para hacer el pulque. Después de eso, debes ir cambiando todos los días el destilado de maguey para seguir haciendo más pulque. Si tú lo dejas ahí más de 30 días sin cambiarlo, sin ponerle más destilado de pulque, entonces esa bebida se va concentrando y va tomando características organolépticas diferentes. Se pone más espeso, puede llegar a verse más oscuro y al tomarlo tiene una consistencia babosita, muy ácida y puede ser desagradable para muchas personas. Por ende, debes saber que debe llevar unas prácticas de manufactura bastante controladas, a una temperatura ideal, en un espacio higiénico inocuo y que le dé las características que debería. El pulque, por lo general, debe tener la consistencia de un Yakult comercial. Más o menos tiene el mismo sabor acidito. No es tan dulce, pero sí es acidito y es ligero. De hecho, es considerado el Yakult natural. Y como sabemos, pues también tiene beneficios a la salud muy parecidos, porque tiene una especie de lactobacilo que te ayuda al revestimiento intestinal. Un enemigo natural del pulque es la cerveza, pero no porque sean contrarios, sino más bien por las industrias que los comercializan. La cerveza tuvo una campaña de desprestigio al pulque en el que mencionaban que se elaboraba con materia fecal. Sin embargo, esto es una falacia, una mentira, que lo hizo para desprestigiar al pulque, que se vendiera menos, que la gente lo consumiera menos y que la cerveza surgiera como la ganadora, la bebida predilecta, la bebida de los dioses. Aunque la realidad es que el pulque tenía ese puesto. Mucha gente puede ser que al oír esta noticia y al hacer su pulque casero, sí haya tenido estas prácticas no tan convenientes para la salud, ¿verdad? Por eso también es una práctica de manufactura bastante deficiente. Y ahí le dio otro golpe a la industria pulquera. Se ha quedado en el olvido por diferentes cuestiones, pero esta es una de las principales y creo que es una buena bebida para volver a rescatar su esencia como una bebida medicinal, una bebida de dioses. Dime, ¿tú has probado el pulque? Chicos, chicas, si han tenido la oportunidad de probar el pulque, déjenmelo en los comentarios. ¿Qué tal su experiencia al probarlo? ¿Fue benéfica o bueno, fue satisfactoria su experiencia? ¿No fue satisfactoria? ¿A qué le supo? Y si es así, bueno, pues mándenme un mensajito privado para más detalles, para entrar en el chismecito. También díganme si quieren que les deje la receta en este canal para contactar a una colega que sabe más acerca de este tema y les puede compartir un poco de la receta del pulque. Pueden incluso hacer su pulque casero. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse al canal. Y eso fue todo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!